Me miras Pero que extrañas el hombre que un día te enseñó a besar Que te hace falta Que te viva Que te quiero Que recorras Que te des un reto un beso Y que lo haga cada noche No importa que esté dormida Que quiere sentirte viva No te invito Que tú quieres Y que te haga el amor como lo hacías Cuando éramos novios que estás viva todavía Que quiere sentirte mía Esta araña es cada poro de mi piel La lluvia caí mojando la ventana La beriza sobra fuerte como si quisiera hablar Una lágrima corre por tu mequilla Nada puede detenerla Se le ve que lleva afán Que me amas Me susurras al oído Pero que extrañas el hombre que un día te enseñó a besar Que te hace falta Que te viva Que te quiero Que te amo Que recorras Con tus manos cabales Con tu cuerpo Que te des un reto un beso Y que lo haga cada noche No importa que esté dormida Que quiere sentirte viva No te invito Que tú quieres No te invito No te invito Que te invito Que te invito Y que crea del amor como lo hacías Cuando éramos novios que estás viva todavía Que quiere sentirte mía Esta araña es cada poro de mi piel Y te dije que viene Robben Ya se cuenta que te diga que te quiero Que quieres sentirte mía Confieso he descuidado nuestro amor Pero he venido a amarte por siempre y por toda la vida Ya se cuenta que te diga que te quiero Que quieres sentirte mía Hoy recorra de cada rincón de tu cuerpo Saciaré todas mis ganas perdidas Ya se cuenta que te diga que te quiero Que quieres sentirte mía Te haré el amor como lo hacía antes Te llenaré con besos y caricias Hasta falta que te diga que te quiero Que quieres sentirte mía Volveré en las noches de locuras Volveré a ser el hombre de tu vida Música Volveré en las noches de locuras Música